Hola muy buenas chicos, pues aquí seguimos en PES en la temporada ahora vamos a jugar el primer partido de las semifinales de la copa del rey el partido de Ida contra el Valencia en el campo de Valencia estamos aquí poniendo los que están en mejor forma para no tener sorpresas desagradables y bueno, pues vamos a ello vamos a ver que tal quedamos, vamos a ver si podemos dar caña y a ver si no nos pasa como en el partido de Ida de Champions que empatamos fuera de casa 2 aquí lo tenemos, Valencia contra Betiqui de Madrid pues vamos, venga, vamos muchachos a por ellos oh Tiago hola que pena, que pena Tiago Dios, un poquito de presión aquí que bien oh Ronaldinho una media vuelta oh, uy bueno, bien, bien, bien que bien Gaby, que bien Gaby Diego Costa, no sé si fuera el juego, no sé si fuera el juego oh, mira no, Juanfra, no, miradme no lo dejes arrematar en la primera parte madre mía oh, Arda Turan el pase vamos Arda Turan, tú gol toma que golazo Que golazo Que golazo de grande 0-1 Vamos Leo chaval Vamos chaval Vamos chaval Vamos Leo Barrabal en medio Vamos Leo meter ahí Vamos Juanfran ¿Quién es el que se mete? Falcao prueba Falcao Diego Que parado No, 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 no Juanfran tapa como sea Que alguien te ve Uh, bien Vamos Torre chaval Toma Oliver chaval Vamos chaval Que bien Leo Que bien Leo Que parado Menudo parado Se ha pegado el portero Otro que lleva Y Felipe Oh Oh, guardatura Nada parada Ha pegado bastante bien a la pelota Pero claro Es que marcar desde ahí no es fácil Vaya Vaya Portero Vaya partido Está pegando Bueno pues nada Hemos terminado Otra una Bien bien la ida Con victoria Fuera de casa Perfecto Para ellos es un gran resultado Pues Bueno chicos A ver como va la liga De la copa Las champions Seguimos con los retúmenes Y a avanzar la temporada A ver si haremos algún título Otra Muchos